Abecasi soltó la pelota para Caneo, viene anticipando, Balanta, Balanta juega la pelota para la ubicación de Lanzini, pero presiona a Quilmes. Gana con Abecasi, con el taco que coloca para el jugador Romero, Chirola, le quedó para Garnier, ahora cruza el futbolista Pezzella, se va al córner, tiro de esquina para Quilmes. En cada esquina, en cada shopping, es por line, todo para vivir el deporte. ¿Y quién conecta? ¡Ni Suta! 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 Y a la derecha la va a pegar Chirola, Romero, tiro de esquina para Quilmes, cero a cero el partido. Va a caer por arriba contra el área, le pega Romero, viene por arriba, un cabezazo. ¡El zaguero de Quilmes! ¡El zaguero de Quilmes! Entró para cabecear con una absoluta libertad, Pérez Goroy, el zaguero de Quilmes. De cabeza, dejándolo estático a Barovero y a toda su defensa en el arranque del segundo tiempo. Un minuto sorprendido, River Turco, por Pérez Goroy, gana Quilmes, Quilmes uno, River cero. ¡Gol! Y ahora hay que ver quién perdió la marca. Para mí era de Pesela, que le dio mucho aire, que lo perdió, que le hicieron la cortina. Se quedaron mirando, para mí pegó en el palo y se metió, porque había uno de Quilmes en el palo. Digo, levanta la banderita, ¿no? Pérez Goroy, pero ni un minuto del segundo tiempo, pierde River. Marca de Balanta. La saca de Cassis, pierde River. 1 a 0 frente a Quilmes. Arrancó perdido el segundo tiempo, River, muchachos. Y claro, le falta un GPS, Exvio, la autogía para no sentirse perdido nunca. www.exvio.com Desde los 6, Quilmes tiene uno menos. 6 minutos del segundo tiempo. Un córner para este River es un penal. Tiro de esquina para River en el final. En cada esquina, en cada shopping, es por la en todo para vivir el deporte. ¿Y quién conecta? Conecta a Nisuta, siempre a Nisuta. Líderes en correcciones, cableadas en alambre, que es www.nisuta.com Lanzini desde la derecha. Tiro de esquina que le pertenece a River sobre el final del partido. Era un partido cortado por incidentes. Les pega a Lanzini, viene por arriba, saca la pelota con un golpe de cabeza a Tizzo. Les queda la pelota para Banchioni, Banchioni cortando, llevándosela contra la derecha a Sponcio. Sponcio coloca centro, metía el taco a Andrada, Carbonero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, Carbonero! Carbonero, el colombiano, en este descuento larguísimo, en el minuto 59, para decirlo como corresponde. Empató River, andaba bajando la Andrada para la llegada de Carbonero. River encuentra el empate en el final del partido. De un partido desabrido. De un partido donde River no había hecho casi nada. De un partido donde no cambia ninguna ecuación. Empató Carbonero, River 1, Quilmes 1. Desde un disparo fortísimo de Poncio, que Andrada no supo qué hacer porque lo fusiló. Puso el taco. Ese taco derivó a Carbonero y Carbonero por fin. Fúsiló 1 a 1.